¡Hola a todos amigos! ¿Cómo están? Aquí Marcosab y estamos en un nuevo gameplay de Minecraft en Hardcorecraft Y vamos a no hacer mucha bulla porque vean, vean lo que ha aparecido acá afuera Ha aparecido un barco pirata Y la verdad no sé si es enemigo o amigo Pero aquí está y vamos a ir a ver qué sucede Yo estaba tranquilamente... ¡Uy! Ahí hay otro ¡Fuck! Yo estaba tranquilamente ya terminando donde sería la casa de los animales Y de la nada apareció esto, así que vamos a ver... Bueno, comida, comida primero A ver... La verdad no sé qué cosa es esto, es la primera vez que lo veo Y no sé de qué mod será Creo que voy a necesitar un arco, una flecha, algo Sí... No voy a llegar, ¿eh? Oh... Está desactivado... Está desactivado... A ver... Mmm... Sí, un arco... ¿Cómo se crea un arco, eh? No se crea un arco... A ver... ¿Qué es esto? Ah, palitos y tela de araña A ver, vamos a ver... A por los piratas... Acá estaba... Estaba terminando todo y... La verdad pasó todo... Salió de la nada Como les dije... No sé, no sé, no sé, no sé... No sé si bota algo o... No bote nada... Vamos a averiguar eso de si bota algo o no bota nada... También estuve viendo el video de... De las espadas... El mod de las espadas... Que les dije... Eh... Sí, lo vi y... Ya... Ya tengo mi favorito... Aunque me falta... Me falta... Este... Me falta... ¿Cómo te digo? Me falta el... Al... Algunas... Algunas cosas que botan los Blaze... Wow, 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 wow... ¿Qué botó? Oh, botó... Ah... ¿Y esto sirve? Para hacer... Eh... Esto... Exacto... Dos... Así que vamos a ver por el otro... Se fue... No puede ser... Se fue... Rayos... Sí, eso me sirve para hacer... Eh... Eh... El... Cuando me olvido el nombre, eh... Me olvido el nombre... Aquí ya estaba terminando, ¿lo vea? Lo estaba uniendo todo... Estaba cerrando... Y... Me apareció de la nada... Así que... Bueno... Por el momento vamos a ir a lo que sería la mazmorra... Ah... Con la espada de... De agua... Y con... Con esto... Este... No sé... Las flechas... Quiero saber si se pueden hacer flechas... Porque tengo nueve... Aquí está... Ah... Flint... Stick... Y plumas... Tengo Flint... Sí, tengo seis... Plumas... Sí, tengo... Ah... Vamos, pues... Tengo también un montón de palitos... Así que... Flint primero... Plumas... Y palitos... A ver... Oh... Genial, genial, genial... Ya tengo ya... Ya tengo... Vamos a ver... ¿Qué dejamos? Lana... Palitos... Dejamos... Esto... Esto... Carne... Carne de zombie no me sirve... Ojos de araña tampoco... Por el momento... Esto... Esto... Ah... Esto también me encontré... Corazón de... No muerto... Creo que es... Dejamos esto... ¿Qué más dejamos? A las vallas... Arena... Bueno... Arena no tierra... Y vamos a ir... Eh... Como les decía... Ya le conté... Vi el video... Y... Ya sé lo que necesito... Necesito una espada de fuego... Pero la espada de fuego... ¿Dónde está la espada de fuego? ¿Acá está? La espada de fuego... Necesito estos dos... Que botan los blazes... Así que vamos a ir por los blazes... Vamos a matar... Vamos a matar blaze... Y que nos boten eso... Eh... O Aquí estaba todo el diamante... También... Mmm... Bueno... Vamos a investigar... Por acá... Por el costado de acá... Sí... Yo quiero ir por acá... Yo quiero ir por acá... Escucho zombies... Que están... Abajo... Uh... Ah... También me dijeron... Que encante mi espada... Con looting... Looting, algo así era Mmm, de verdad Vamos a ver, también estoy viendo Ayer en la wiki Estoy viendo en la wiki Y Sobre los encantamientos Y todo eso, ¿no? Supuestamente Acá arriba debe haber algo Ah, voy a ver, vamos a ver Vamos a ver Si hay algo más arriba, o sea Hay algo más arriba Por si las dudas Si hay lava A ver Oh, genial Oh, genial A ver No puede ser No hay nada arriba, no hay nada Este es el último piso, entonces Mmm Escucho arañas, escucho mont... Bueno, bichos, bichos arañas Y ahora no hay blaze Wow, pero aquí sí es No, no, no Tranquilo, tranquilo 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 A ver Eh, otro Este estaba de camper Bueno, les digo Como lo que averigüé Era que Hay uno Un encantamiento de la espada Que es empuje Otro es para mayor daño Otro es Bueno, no sé No me acuerdo También Bueno, hay un montón Que no me acuerdo A ver Ahí hay un blaze Ahí hay un blaze Ahí hay un blaze Vamos a intentar sacar su A ver Vamos, vamos, vamos Aquí Eh Sí Me dieron la respiración Bajo agua Pero No me dieron Y no botó nada No Sí, no botó nada Vamos, vamos Vamos No, no, no Eh, estos blaze No botan nada ¿Cómo subo ahí, eh? Eh Recuperamos Recuperamos Arriba también hay blaze, eh Eh, jeje Me va a ir mal esto Oh, acá, acá, acá Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Y no me botó nada, ¿no? No me ha botado nada Hasta el momento Eh, hasta el momento No me ha botado nada Vamos A ver No, no me ha botado Absolutamente nada ¿Qué pasa con estos blaze, eh? Nada, no me ha botado A ver La pregunta Eh, ahora Una rata Eh Oh, 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 oh Joder Ah, y bajas Una rata me va a matar No puede ser No puede ser Ya se hace de noche ¿Tan rápido? Oh, un zombie Vamos a ir Vamos a ir a por eso Oh No quiere que destruya su spawn Lo que no sabe es que sí lo voy a destruir Ah ¿Y de dónde vienen los zombies? Está complicado, eh Ahora sí Ahí está Uh, uh, uh Dijo Ah, arriba hay otro piso Lo sabía Arriba hay otro piso Ije, ije Cuidado, cuidado, cuidado Tenemos que destruir Bueno No sé si es buena idea destruir el spawn de los blaze Porque necesito Necesito la El fuego de los blaze, eh No es buena idea No lo sé Eh Tengo 25 de experiencia Puedo ya encantar cosas Mmm Wow Cuidado, ey Cuidado, cuidado, cuidado A ver Puedo encantar mi espada También puedo encantar la espada Eh La verdad no No tengo ni idea Wow Acá hay un montón, eh Acá hay un montón Acá hay un montón Acá hay un montón Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ya se hizo de noche No puede ser 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 A ver Vamos a ir a dormir Porque No quiero tener problemas de noche Y todo eso, eh Jeje De verdad Está muy complicado Vamos a ver si puedo encontrar la espada Lo dijeron con looting Vamos a ver looting La verdad La verdad no sé si Espérense Este me tiene Este era 7 Así que vamos a ver por esta Ah Looting Aquí está looting No sé qué cosa es looting Pero me dijeron looting También está inrompible Charpers Haré caso, eh Les voy a hacer caso Looting Ah, este es aspecto de fuego O sea, los golpeo Y los 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 incendio Bueno, vamos a comenzar con looting Confiaré Estoy confiando en un suscriptor Que me dijo Encántalo con looting Vamos a ver Si de verdad Sirve Ok Ya está Looting 3 Vamos a ver qué cosa hace Oveja A ver Oveja Eh Murió al tiro Bueno, ahora quita 8, eh Bueno, quita 8 Ahí hay otro pirata, eh Vamos a ir por él A ver si el pirata también le quito 8 Si le quita 8 Si le quita 8 Entonces ha subido más 1 de fuerza Si, ha subido más 1 Toma ya Eh, me botó 2 Wow ¿Y esto? Fuck, 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 fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Miren, 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 miren Miren, miren Oh, oh Oh, oh Tú no, tú no Esto Oh Yo lo quiero Yo lo quiero, eh Yo quiero tener un panda Yo quiero tener Sal de acá Fuera de acá Oh, no murió Ahora sí Yo quiero tener un panda Pero creo que esto no se puede No se puede domesticar No, yo quiero un panda Yo quiero un panda Rayos Ahí están los caballos No me importan los caballos Y esto me había olvidado de esto, eh Que Que Había esto, eh Desde la primera vez que vine No nunca más volví, eh Bueno, pues Tenemos una espada mejorada Que quita 8 ahora En vez de De 7 Y Otro Apareció otro panda, dije Y nada Eh, ya veremos Si puedo jalarme ese pando también Obviamente que no se va a poder Pero voy a intentar A ver si lo puedo traer Eh Nada Vamos a ir a de nuevo Ah, hay que conseguir más libros ¿Cuántos? Bueno, tengo un montón de cosas Que no me sirven A ver Tengo esto Tengo Cobblestone Lana Cubetas Slimes Esto Bones Huevos Y nada Se me hace esto de piel Vamos a ir rápido Vamos Vamos Si Quiero Quiero conseguir esos Blaze Power Para que no me hagan efecto Después los Blaze Ahí hay otro Oh, fuck A ver Oh, quito 8 ahora Si Quito 8 Quito 8 Quito 8 Quito 8 Quito 8 Y Lo malo es que no me botan O sea, no me botan Oh Este sí Este sí Es luchador Se viene con todo Contra mí Tampoco tengo antorchas Un pequeño problemilla Tampoco tengo antorchas Sí ¿Qué pasa? Bueno Tengo 11 11 varitas de Blaze Ah, espérense Que Pues No lo pensé ¿Dónde está eso de los Blaze? Aquí está eso Oh Claro Pues por razón Que no me botan Porque se hace Es para ponerme otra ¿Ves tú? Es para ponerme una cara De genius De verdad Te lo juro Con razón Te dice No me botan Esas 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 ¿Cómo se llama? Esas flamitas Y yo Qué genio Entonces Vamos Bueno Vamos a encantar El pico Irrompible Porque como les dije Estuve buscando en la wiki Que si lo pongo Irrompible Me va a durar Es como si tuviera Cinco picos de diamante ¿Y qué es esto? A ver Pues pondremos Unos Unos Dos Unos Sí Sí Está bien Unos Dos Y esto ¿Para qué siempre? No tengo idea Para qué No lo puedo usar ¿O sí? Sí lo puedo usar Un silver esqueletón Un espada de esqueletón Dice A ver Contra quién Contra una ratita Oh sí Sí lo puedo usar Contra el cerdo también Pero no quita mucho Es una espada ¿Se puede encantar esta espada? Ah Irrompible Lo más A ver Irrompible Irrompible aquí ¿Cuánto me sale? Bueno Me sale 14 8 Me sale ahorita No botes el pico A ver Ya está Vamos a tener nuestra espada de fuego Vamos a hacer antorchas también Que vamos a ir a investigar por ahí Esta espada la guardo Ya se va a romper Una espada de madera Un pico de madera Huesitos Esto no me sirve No me sirve ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Cosas que aquí no me sirvan Redstone antorchas Huevos No sé qué hacen los huevos acá A ver Vamos a ver por acá Esto por acá Tengo un montón de huevos Estoy preparando todo para cuando ya esté listo A ver, a ver, a ver, a ver Cuero Creo que con cuero se hacían los libros Los es ¿Cómo se llama? Las estanterías Vamos a guardar estas espadas Que quitan uno No sirve A ver Vamos a hacer las estanterías Vamos a hacer más estanterías ¿Ok? Y vamos a volver rápidamente Estanterías ¿Cómo se hacían? Con libros ¿Libros cómo se hacían? Con uno de piel y papel Ah, caña de azúcar No tengo Caña de azúcar Necesito caña de azúcar A ver, ¿y esto? Antorchas No Ah, no, carbón Palitos ¿Dónde están los palitos? Acá tengo palitos A ver Hacemos Pues hacemos antorchas Eh, mal idea Mal idea No quería hacer eso Pero bueno Quería solo 30 Por ahí A ver Guardamos palitos Tengo antorchas por acá ¿Qué más guardamos? Eh, nada más Sacamos esto Y a ver Vamos Vamos a volver Ah, no, no Vamos a volver Vamos a hacer Por fin Vamos a hacer la espada de fuego ¿Dónde está? Aquí está Dos Y uno ¡Chan, cha, cha, cha! Espada de fuego Ahora sí Escuché algo Escuché que explotó algo Sí, sí, sí Escuché que explotó algo Sonó así ¡Pum! Ya, ya tengo la espada ¡Uh! ¿Qué pasó? Ah, sí No era Aspecto X What the fuck Yo no hice nada, eh Por si acaso Yo no hice nada Ni siquiera he ido A la mesa de encantamientos Ni nada Bueno, bueno, bueno Es un bug debe ser Supuestamente Esto ya te saca La carne cocinada, ¿no? Vamos a ver Una vaca Ah, bueno Se quema, se quema Pero no la mata Vamos a ir por caña de azúcar Que quiero hacer estanterías Ajá 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 Bueno, ahora acá Por acá, por acá Casi me caigo Eh Bueno, tengo una espada Ya tengo espada de Una espada de agua Tengo una espada de fuego Ya puedo hacer Todas las espadas que quiero Porque ya tengo Dos Blaze Aunque voy a necesitar Un poquito más, creo Sí, tengo ocho Así que vamos a ir a matar Blaze Si saltas Vamos Rápido, rápido Que quiero más varitas De Blaze Ah Que este, vamos Esta caña de azúcar Sembrarla, ¿no? Tengo que hacer Ah, también tengo que hacer Plantar árboles Como es la tortuga Ya saben Para que crezca mucho más rápido Tengo 15 Es suficiente Sí, es suficiente Por ahí ya le hago Les hago un espacio Para que puedan crecer La caña de azúcar Y listo Todo va a estar todo bien Aunque crecen, creo Cerca del agua No estoy muy seguro Pero crecen cerca del agua Así que ahí tengo agua Así que O en arena No sé en qué crecen Eh, me muero, me muero Bueno, me muero de hambre De hambre Ahí también mis cultivos Ya están creciendo Pero un montón Todo esto va bien Ya voy terminando Y bueno Para el próximo capítulo Ya estará listo Todo lo que sea de Esto quería Resistir al fuego Ahora pues Venga, venga Esta espada ¿Cuánto quita, eh? Seis Este quita ocho A ver Lánzame Oh, no puedes matarme Lástima muchacho Lástima A ver ¿Tú puedes matarme? ¿Tú puedes matarme? Oh, no puedes matarme Jejeje Qué pena A ver Vamos a intentar Sacar toda esa agua Y acá hay un creeper Y acá hay un creeper Wow Es la familia creeper Ahí, eh Eh No No, 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 no ¡No! Bueno, se murieron Entre ellos, eh Bueno, yo gané experiencia Por acá Una antorcha Por acá Eh, acá hay No he traído Sí he traído Para subir ¿Cuándo saca esto, eh? Supuestamente acá Ya hay Oh, acá sigue A ver Vamos a ver Por acá Una rata Que me va a atacar Atrás, bicho Perfecto No me botó Carne cocinada Pero bueno Eh, creo que esto Es lo mismo, eh Oh, ahí arriba Hay más, eh Sí, sí, sí Acá arriba hay más Seguro todo esto Por el ogro Que destruyó todo Claro El ogro Destruyó todo esto El ogro que estaba Por ahí Destruyó todo esto, eh Ven, ven Él lo destruyó Cuidado Vamos a ver A ver Aquí Bueno, sacamos este Porque no La verdad no vale Ahí está Ahora sí estoy Bien armado La pregunta es ¿Hay otra subida? No lo sé Vamos a ver Me ataca Me ataca Me ataca ¡Hola! ¡Hola! Y tú también Quémate Esto me gusta Ahora sí Que vengan todos Contra todos Yo puedo Contra todos Que vengan Que vengan todos Creo que no hay otra subida Pues como se averigua Si hay otra subida Pues por aquí Vamos a intentar subir Aquí también Aquí También Bueno, ahí está ¡Fuck! 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 ¡Joder! Deja la espada Deja la espada De oro Sabiendo que había Estas cosas Es una mala idea Es una mala idea Por mi parte Dejar esto Creo que vamos a ir A casa No, tú no puedes entrar Tú no puedes entrar No, acá estaba ¡Rayos! Ahora Vamos a volver Porque yo Así me gusta Venganza Venganza A lo mejor dormimos Claro, es una mejor idea Sí, por supuesto Dormimos Quiero ver ¿Cuántas varitas de blaze tengo? Porque La verdad Pienso Pienso hacer todos Pienso hacer todas Tengo 10 Bueno Sacaremos unas 20 ¿No? Quiero hacer la espada La mejora De la espada de fuego ¿Cuál es? Creo que es esta La meteorita Exactamente ¿Pero dónde consigo esto? ¡Wow! Esto sí lo tengo Ya puedo Puedo mejorarla Puedo mejorarla Espada meteor Sí Lo mejoro Aunque No sé Ahora pues Ahora Ahora Se creen muy rudos Pero cuando ya Llega la hora Este Dame Dame esto A ver Blaze Pequeños Blaze ¿Cómo puedo pasar Hasta allá? Acá hay más Yo Yo que necesito esto A ver Hombre lobo Ven acá Stop it Dice Stop it Dice Que me detenga Bueno Bueno Creo que ya está Todo esto Investigado Arriba Bueno Arriba Y allá Arriba Y otro Acá está La subida O debería ser La entrada A ver A ver Veamos Bichos 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 Muchos Bichos Que no me van a hacer daño Blaze Soy inmortal Hacia ti No me van a hacer daño Tú también Aunque lo intentes No voy a morir No voy a morir Ante los Blaze A ver ¿Dónde está la subida? Aquí Acá lo había visto Subimos 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 Rápido 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 Ahora sí A ver La subida ¿Dónde estaba? Estaba por acá No sé No sé Dónde estaba Me he perdido Me he perdido Y esto ya creo que Acá está Vamos a ver Es A ir hacia Bueno Creo que es Ir hacia abajo A partir de ahora Fuck Toma ya Toma ya Para todos Para todos Para todos A ver Blaze Pequeños Blaze Vengan hacia mí Toma 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 Esto es lo peor Que los Blaze Que vuelan Si no volaran Estaría todo normal Aquí Tranquilo Spider-Man Spider-Man Él es Spider-Man A ver Vamos a ver Otro Bueno Bueno ya Esto ya se me complica Si Un poquito Se me complica Solo quiero ver Todavía arriba Fuck Ya ahora Si se me complico Y no tengo comida Bueno amigos Yo me voy Escapando de los Blaze Pero no me hacen daño Y nos vemos En un próximo video Amigos Hasta luego Adiós Con las flechas Y todo esto Con el espal de fuego Perfecto Hasta luego Adiós Adiós Adiós